Por ahí, Daya Valenzuela, me traigo atrás, aquí, Donnie, también en el video. Bueno, somos muchos, 23 personas en total que estuvimos batallando y le damos este regalo que es RUA a la comunidad de Itaguazú, donde está Doña María, Luis Caniza. Espero que esto sea una contribución tanto para ellos como para el país en general. Fue un trabajo de dos años y medio a pulmón. Bueno, agradecemos mucho al FUNDEC, al Cabildo, a Sobrevivencia, Amigos de la Tierra Paraguay, al IPAC, a la Fundación Robabastos, a Sincro por el apoyo. Y bueno, nada más que disfruten y después de acá nos trasladamos a la oficina del festival para brindar todos juntos con cocido, chipita y los bocaditos de Chipacalí y de la Dolce Vita que también nos homenajearon en esta tarde. Muchas gracias. Y comencemos con los realizadores presentes en nuestro festival, sean extranjeros o nacionales. Le hago presente a Daniela del PIN del 24 Festival de Cine. Gracias. Gracias. Gracias.